Hola, soy Lourdes Chiquipiondo. Hola, soy Jane de los Ríos. Nosotros somos parte del equipo de Place Ok, Mindful Travel and Studio. Y estamos aquí en Ica, en el Hotel Viajas Min, preparando nuestras experiencias Mindful. La primera de ellas es... El arte de ser feliz. Y vamos a trabajar un taller basado en Mindfulness, pero también en Coaching para poder descubrir esos secretos de la felicidad que podemos aplicar día a día en nuestra vida. ¿Verdad, Jane? Sí, se van a llevar herramientas para la vida diaria. La idea es que aprendan algo que cambie y beneficie a su vida. Así que ese taller no se lo pierdan. Gracias, los esperamos. Gracias, chao.